Hola Carola Se arribamos dos Housekeeping Ando Ando hecho caca Ando hecho caca Housekeeping Ojalá No me quieren abrir No me quieren abrir No me quieren abrir Están haciendo mis vlogs Hi, say hi Que 10 Y después del segundo show Estamos bien Estamos alegres Si era con la cara de alegres Estamos bien Y en el segundo show Estamos en Hoy nos toca Salem Orgón Y Queens ¿Te gusta el tour en la vida? ¿O no? Yo lo hago Pero estoy cansado Estoy cansado Es cansado Mira mi cara Sí Nos vemos muy bien Los sueños son realidad Déjenme les digo Porque yo decreté hace años Hola Carola Marisol ¿Cómo estás? Carlitos Cara de mi Y mira Se hizo Espérate Los sueños Está bien pinche frío Sí Hace nuestro cuarto hotel Tenemos un desmadre Tenemos un poquito desmadre Porque Para mí es un sueño La verdad Porque La verdad es cansado Yo siempre he generado El talento No voy a arreglar 15 minutos 20 minutos Güey Porque Estoy Pero dije Vamos a saludarlos En Instagram Un ratito Desde Laguna Besitos Besitos Mi amor ¿Cómo estás? Estamos en el hotel Ok Deisy Gracias mi amor Santos ¿Vas a ir a Jackie Mañana? Ay que padre Güey Te veo a Jackie Mañana ¿Es Santitos la señora? Santos A ver Santos 5410 ¿Quién es? ¿Estás en Instagram? Ya Santos Ay si Santitos Santitos ¿Cómo estás? Ay es un amor A esa señora Ay si Ay yo la adoro Desde Chile Besitos Si chicos La verdad es cansado No les voy a mentir Se me ven los pechos Como de hombre Baronil ¿A qué horas Rafael? Hoy va a ser el show A las 12 de la noche Mi amor 11 y media 12 va a ser el show Más tardar Más tardar Este Mañana Creo que mañana Va a ser más temprano Creo que mañana Va a ser a las 10 de la noche Vancouver Saluditos Silvio Hasta Vancouver Buenos Aires Ay Chico pues si Estamos este Cansaditos Lo que pasa Que nos acabamos De enterar Güey Que mañana Va a estar Súper pesado Mañana va a estar Súper pesado Pero pues Taremos cuerpo Para soportar eso Y más Porque hagan de cuenta Que me acabo de enterar De los planes Es que mañana Nos vamos a ir Este Vamos a salir De aquí del hotel Pues a las 11 Porque es el checado A las 11 Tenemos que dejar El hotel A las 11 De ahí nos vamos A ir a comer Nos vamos a ir A comer Y después Terminando de comer Vamos a agarrar La carretera Para Yakima Yakima Son como 4 horas Desde aquí Desde a Salem Son 4 horas Vamos a llegar allá Que se yo 2 6 de la tarde Más o menos Vamos a tener Exactamente el tiempo Así como para Para este Para prepararnos Y todo Y estar como eso De las 9 y media De la noche En el bar En este Que por cierto El bar se llama Corral de las vacas El corral de las vacas El corral de las vacas Está muy padre Elizabeth Anoche estuvo muy padre La verdad estuvo muy padre Este No estuvo así como que Muchisisísima gente No pero fue la gente Necesaria Fue la gente Que tenía que ir Fue la gente Que tenía que estar En el show Nos la pasamos Súper bien Este Todo estuvo Muy 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 padre It was like a showcase Rafael No Fíjate que no Mi amor Es que ahorita Es bien complicado Este Estar grabando A la hora del show Porque como son Cosas diferentes Son DJs diferentes No tenemos la gente Que nos Que nos ayude Para estar grabando Y estar haciendo todo eso De hecho No pude ni grabar Mi maquillaje anoche Porque Este Pues yo estaba Súper cansado La verdad Fueron prácticamente Cuatro horas Que nos atrasaron Por lo del vuelo Y todo Y pues no O sea no podíamos Planearlo todo Llegamos y era que Yo me tuve que maquillar Como en 30 minutos Me tuve que maquillar Como en 30 minutos Y de hecho Quedamos que iban a venir Por nosotros a las 9 Anoche Vinieron hasta las 10 Una hora después Porque no tuvimos El tiempo suficiente Ahora imagínate Nos tardamos una hora más Nos retrasamos una hora También aquí en el hotel Y todo Para lo del show Imagínate si nos hubiéramos puesto Este a grabar O hacer algo Y todo Ya si grabó Ya si grabó Ya si hizo Su en vivo Y todo Pero no Yo la verdad Si fui un poquito egoísta Con mi persona anoche Y que mejor quise descansar Media hora A este A tomarla para grabar De repente En eso si soy egoísta Porque prefiero Pues porque hay un Pues gente que te va a ir a ver Y todo Y no quiero verme Pues hecho mierda ¿Verdad? No quiero verme hecho mierda Y todo Porque pues la gente Pues paga su entrada Va a verte Este A pasársela bien contigo Y todo Y que tú estás así Con tu cara así como de perro Pues la verdad no De hecho Yo todo el camino Me la pasé muy serio Y todo Iba así como que Como que Pues cansado y todo Pero una vez ya Cuando salgo al escenario Y todo Pues ya uno se transforma Ya vuelve tu misma personalidad Y te pones al cielo Pero antes de eso Gracias a eso Mejor dicho Fue que Por eso yo no grabé ni nada Porque mejor dije No sabes qué Voy a descansar un rato Porque si está cabrón el asunto Si está cabrón el asunto Y hay que Hay que descansar Hay que descansar Si es cierto Si Si A la calle Si mi amor De repente hay que ser egoístas Con uno mismo Pero sabes lo que te espera O sea sabes lo que te espera Porque si no pues Ay pues yo grabo Y me vale madre Tú sabes Me gusta compartir con ustedes Y me gusta platicar Y está en el desmadre Está en el desmadre Está en el desmadre Con ustedes Pero pues ayer Si me fue imposible De hecho este Por andar a las carreras Me pidieron una Este Una gente Me pidieron este Que les Que hiciera un Un video Para una promoción De un bar y todo Y la verdad Que lo grabé Y todo Pero Pues ni lo salvé Ni lo salvé Ni lo salvé Cristina Besitos bebé Cómo está Cómo está Onyx Castillo Saluditos Castillo Y ni lo salvé El video Y haz de cuenta Que hoy Pero Ese es de repente El cansancio No te deja Como que pensar bien Enfocarte bien ¿Te imaginas? O sea Si yo hubiera grabado Y todo O sea No hubiera podido Alcanzar A hacer nada No los hubiera pelado No hubiera estado Así como que al cien Todo muy bien De hecho Hoy Hoy Este Cuando nos llama La promotora Y todo ¿A qué horas Paso por ustedes Para ir a comer? Que no sé qué No sé qué tanto Hay un lugar muy chingón Muy perrón Y todo Para llevarnos Y que no sé qué Y así como que la guía Me dice Paloma Pues que a qué horas Y yo le digo Pues que ya güey Son las cinco de la tarde Que ya venga por nosotros Para ir a comer Y todo No pues que ya Ya vengas por nosotros Y dice la guía Dice Ay yo de mis ganas Que traigan la comida Al cuarto Digo yo pues Yo igual güey O sea que la traigan Al cuarto Y aquí no comemos Mejor aquí Rico y sabroso Y no salimos al frío Y este No nos exponemos Al frío ni nada Y pues aquí en el cuarto Echamos desmadre Con ellas y todo Dice la guía Ay la verdad Y ya le llamó y todo Y le dijo Sabes que güey Traemos unos tacos De cualquier esquina No somos delicados Para comer Bendito Dios Este Nos trajo unos tacos Enrollados Que nos trajo güey Como doce tacos A cada una Y este Y pues ya comimos aquí Estuvimos muy rico Me tronó mi espalda Para relajar Porque una de ellas Es masajista Me tronó mi espalda Así rico y sabroso Casi me quiere tronar El ejote Pero a mí La panochita No me gusta güey A mí el marisco No me gusta El pescado Ni en caldo Güey Así es que este Pues nada Ya comimos y todo Se acaban de ir ellas Y todo Vamos así como que A relajarnos media hora Ahorita como en 20 minutos Ya me voy a meter A lavar el marisco Y este Y ya Arreglarnos güey Arreglarnos Porque tenemos que estar En el bar A las 11 de la noche Van a pasar por nosotros Si a las 11 de la noche Van a pasar por nosotros Y güey Es bien bonito viajar Es bien bonito Conocer lugares diferentes Gente diferente Y todo Pero si es súper cansado Es súper Yo no sé En qué consiste Será porque no tienes Todas tus cosas listas O sea Yo por ejemplo En mi casa Ya sé que está todo ahí Están mis broches Están mi maquillaje Están mis pestañas Sé que no se me va a olvidar nada Sé que todo está ahí Al 100 Pero cuando viajas güey Tienes todo un desmadre En el baño Tienes un desmadre En tu cuarto Todas tus cosas Están este Hechas un desmadre Miren Todavía tengo la maleta Mira güey O sea literal Porque no hay Mira Aquí está mi maleta Al lado de mi cama Como que fuera mi marido La hija de su puta madre No mames güey Hoy sí que no dormí sola Hoy dormí con la maleta Hoy dormí acompañada Con mi maleta O sea Es una chinga Es una chinga Es una chinga Pero vale la pena Vale la pena Seba José Guzmán Sebastián Saludos mi amor Rosy me encanta Ay saludito Me encanta mirarte Besitos mi amor Dímelo sí güey Es una chinga Suena gracioso y todo Pero de verdad Ay no Es un pinche desmadre La hija está a punto De peinar su peluca Porque ella es mujer Ella es hembra Yo quiero ir muy ching Esta noche Ahorita le toma Como una hora Como una hora Creo que este Hoy sí Hoy sí pienso transmitir Cuando me estoy maquillando Hoy sí pienso transmitir Más o menos como en una hora Sí pienso transmitir Ahora sí Porque ahora sí tengo el tiempo Tengo una hora Como para transmitir Y maquillarme Y todo así a gusto Y pues la otra hora Para arreglarme Y esperar el raite ¿Qué horas acá? Son las 8 de la noche Con 11 minutos A la calle Mi amor Besitos Nunca te voy a seguir Te lo burdes Mi amor Besotes Saludos Guapertón Marisela Besitos En qué parte de Estados Unidos Están Mi amor Ahorita estamos Ahorita 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 En este momento Estamos en Salem, Oregon El estado de Oregon La ciudad se llama Salem Que de hecho es la capital de Oregon Me acabo de enterar Y pero nosotros vivimos Radicamos en Las Vegas, Nevada En el estado de Nevada En la ciudad del pecado Las Vegas Ahí vivimos Ahí radicamos Ahí trabajamos Pero en estos momentos Estamos en Salem, Oregon Que andamos trabajando Andamos en un putitur En un putitur Tres noches Tres días Pero mañana Si va a estar un poquito Peladita Mañana si va a estar un poquito Peladita Porque Es como que estuviéramos Es como que fuéramos A trabajar de un día para otro De Las Vegas a California A Los Ángeles Y fuéramos en carro Literal Es la misma distancia De Las Vegas a California El viaje mañana Son cuatro horas Cuatro horas Pero pues Lo bonito Lo interesante Y lo diferente Acá Es que es un lugar Que uno no conoce Y pues vamos a ver La calle Vamos a ver Las carreteras Vamos a ver Este El paisaje Bueno O a ver si ellos No nos ven a nosotros Porque a lo mejor No sé cómo manejamos Mañana Así crudas Borrachas O no sé We Saben que nos encanta El desmadre Bueno a mí me encanta El desmadre Me encanta la peda Y todo Y me encanta El uyuyuy Así es que ya está Gloria Bernal Saludos mi amor Desde San Diego Ay San Diego Tan hermoso Que es Soy Vivo Voy Sebas En Colombia Son las 11.15 De la noche Palmas Saluditos Mayday De Chile Y Nostro Ay mi amor Pues con lo de la guerra Que te puedo decir Este siento Que ya para hablar De la guerra Y todo eso Pues ya tienen La televisión Ustedes Tienen otros medios Como para hablar aquí De cosas tristes Que estén pasando Es muy lamentable Es muy feo Esperemos que no pase así Pues cosas feas wey Pero pues Para que vamos a hablar De cosas tristes Aquí es para olvidarnos De lo que está pasando En el mundo Por eso yo no veo noticias La verdad Si me entero y todo Y pues no me gusta Lo que está pasando Pero pues aquí No quiero hablar de eso Si Acá en Chapas Salas 11.15 PM Candy Mi amor Besitos Beatriz Bendiciones Bendiciones Beatriz Así es que Ni pedo wey ¿Quién cuida Pecas? Oh Lo cuida mi beta Y Pecas cuida Mi beta Linda Besitos Gerardito Estrada ¿Cómo estás wey? ¿Todo bien? Roxana Besitos Cartagena Nos ponemos Churrasco Ay churrasco Bendiciones Chloe Bendiciones Anelita Besitos Que se diviertan Si eso sí Fíjate que esta noche Suena Prometedora Se escucha Prometedora No sé Ahorita estábamos Hablando de todo Y supuestamente Hay muchas reservaciones Hay mucha gente Que pues Quiere ir a pasarla bien Quiere ir a pasarla bien Quiere olvidarse De los problemas Un poquito De lo que está pasando En el mundo De todo eso Así es que Esperemos darles Un poquito de diversión Y hacer que se les olviden Pues sus penas Sus cosas que estén pasando Porque pues Para eso venimos ¿Verdad? Para eso trabajamos Para tratar de divertirnos Y estar muy padre Pues ven 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 Gerardito Ven Ven acá Hacelo Ven Estás cerquita Estás en Canadá Estamos cerquitas Como aquí Tres horas Dos horas Más o menos Toluca México Viris Besitos Aquí en Chile La una quince De la madrugada Madre luna Anoche Estuvo muy padre Leticia Muy Muy padre Muy padre Leticia Sánchez Estuvo muy padre Si Si hoy Hoy si Primeramente Yo soy Si pienso Hacer este en vivo Maquillándome Si pienso Si está en mis planes Hacer un en vivo Hacer un en vivo Este para Porque hoy Pues si tengo el tiempo Ya Estoy relajado Estoy más descansado Y estoy con el tiempo Si Tengo el tiempo medido Pero Pero Lo tengo bien Hoy Hoy voy a hacer A Marisela Mi amor Hoy Marisela El Putitur que andamos Ahorita presentando Es Jenny Con Marisela Obviamente Este es lo que estoy Haciendo ahorita Marisela va a hacer Todas las noches Y ya después Cuando hagamos Otras presentaciones A ver que le metemos A ver cosas diferentes Pero créemelo Aunque sea Jenny Marisela Siempre es diferente Porque siempre es diferente Aunque nos pongamos El mismo vestido Esto y lo otro Como pues Como le hacen Toda la gente Que anda de tour Wey Hasta las mismas artistas Se ponen el mismo vestuario Y todo No hay pedo Pero este Créeme que cada lugar Cada noche Es diferente ¿Por qué? Por la gente que va Por la gente que va Siempre lo hace Lo hace ver diferente La energía de la gente Es diferente El ánimo de la gente Es diferente Este Hasta uno de repente Tienes como que Andas al 200 Y es como que Pues es diferente Wey Todo Todo es diferente Y aparte pues es Son lugares diferentes Son ciudades diferentes Estamos hablando De que anoche Fueron este A Fue a una hora A una hora Más o menos De aquí de distancia Y ahora estamos en Salem So aquí va a ir gente diferente En Jackima, Washington Es gente diferente Aunque ustedes lo vean En las redes sociales Y todo Lo pudieran ver Que usamos el mismo vestuario Las mismas canciones XX Pero siempre El ánimo es diferente El ánimo es diferente Porque pues es diferente Gente Wey Eso pasa Hasta en los Hasta en los mejores espectáculos Siempre 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 El y mi amor Aquí en Salem Vamos a empezar el show Once y media Doce A más tardar Saludos a mi mamá Que se está mirando Conmigo Castillo Castillo que Escalón Me encanta Me encanta como te transformas Elizabeth Ay gracias Soy un señor Soy un señor Bueno Bueno Me maquillé Soy un señor Pero nada más que maquillado La verdad Charito Besitos Adriana Saludos Saludos Adriana Hasta María Hasta Texas Dallas Texas Mi amor Ingrid Besitos para ti Mari Castillo Hola Mari Castillo ¿Cómo estamos? Contra Ay Carito ¿Cómo estás? Marucha Marucha Eh Puerco Villalda Hola Hola Magis Besitos Besitos Por aquí No te puedo Mandar Tips Claro que Me puedes Mandar Tips Por aquí También Me puedes Mandar Tips Cloro Que si se puede Hacer Mi amor Quien te dijo Que no Todo en la vida Se puede Hacer Allá abajo Y una vez Que se llaman Insignias Aquí se llaman Insignias Aquí no son Estrellas Y si puedes Mandar Ahí te dice Abajo Te dice Este Como Como Hacer Te dice Mandar Insignias A palomas Aquí se llaman Insignias Y si puedes Mandar Cloro Todo se puede En esta vida Mi amor Que de hecho La guía también Ya puede Recibir Insignias Ya puede Recibir Propina En instagram Porque en facebook No puede Recibir Estrellas Pero si puede Recibir Insignias En instagram Al igual Que yo Este Si podemos Recibir Insignias Aquí no se Por que Se llaman Insignias No se Por que Y es El mismo Método Te vas Ahí Las compras Esto Lo otro Es el mismo Pero Es el mismo Proceso Que tienes Que hacer Como Comprar Estrellas En facebook Ya le cambiaron Bash No Se llaman Insignias Bueno ¿Serán lo mismo Insignias Que Bash En inglés Y en español? Bueno Pone que En inglés Se llaman Bash Y en español Se llaman Insignias Porque Esta A mi Me sale Que Un Que Diste Cuéntales A tus Espectadores Sobre Las insignias Estas Son Las insignias Con todo Respeto Eres una Perra Me cantas Ay Besitos Mi amor Gracias Si Hoy si vamos A hacer show Pues de eso Estábamos Hablando Raflex Que pedo Wey Donde Estás Acámate De Llegar O Quiere Que te Cuente Toda La Historia De Nuevo Te Mandé Videos En Facebook Ay No Puedo No Se Abren No Se Abren Mi amor Los Mensaje No Mireia Besitos Mi amor Y nosotras De Chile Regina Hola 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 Soy también Bendiciones Cuipa Dame tu dieta No tengo dieta Bueno La guía dice Que se llama Ayuno intermitente Que se llama Ayuno intermitente Pero eso Yo lo hacía Desde U Desde que Llegué a Estados Unidos Acaba 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 de entrar ¿Eres de Gámbara? Ay Soy el de Gámbara Güey Si 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 Bebé Si 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 Hoy Trabajo Hoy Trabajo Y pues Mañana También Trabajamos Hoy Estamos En Salem Oregon Que vamos A trabajar Ahora En Queens Bar Y mañana Vamos A trabajar En La En El Corral De La Vaca En Washington En Jackie Washington Pero Ahora Estamos En Salem Oregon Chinita Gracias Mi amor Aldonado Un abrazo Desde Ecuador Besos Roxana Besitos Aunque no te gusten Las mujeres A mí me gustas Tú La dieta De perrucho Claro Te Fui A ver El domingo Pirañas Güey Pero ¿Por qué no me dijiste Que eras tú? El domingo Mireia No Di Dios Lo quiera Mi amor No Yo estoy Más sano Que un roble No Yo no estoy Enfermo No En Novi Calexico Besitos Mi amor Pati Pati García Saludos Pati García ¿Cómo Estamos? Mira Diste Dine Compró la primera insignia No olvides agradecerle Disney Disney Perdón Besitos Mi amor Gracias por la propina Gracias por la propinota Beso en tu pedorro Disney 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 Ajá Disney Hell Se llama Salinas Hola Hola No No estoy enfermo Estoy enfermo De rico De rico Clarú Mira Vas a querer O se lo tiro A los perros Vas a querer O se lo tiro A los perros Como dijo Usted ¿Qué dijo? Leticia Fernández Saludos hasta Monterrey Cristi Besitos Besitos No harás a Marisela Hoy sí Marisela Marisela Y Jenny Son las que andan En el Putitur En este Putitur Marisela Y Jenny Andamos En Putitur Patricia Besitos Rosé Saludos Son los caras Desde Guadalajara Jalisco Sotero Mi amor Besitos Marisela Perrucho Ya saben Ya saben Que yo nomás hago Hago dos comidas Al día Y pues duermo Un chingo Mucha agua Y no como azúcar No como arroz No como galletas No trato De no comer Yo como pan Pero como pan De tortas Así cuando me chingo Una torta O algo así Pero no soy De su cafecito Con pan O cosas así La verdad No soy de esos No soy No soy No soy No soy No soy No soy muy No soy muy Este Amante Del dulce No como dulces No como este Casi por ejemplo Ice cream No como ice cream No soy de postres No soy de galletas No soy de estar así Tú sabes Como cucarachita Buscando Que está comiendo Y todo Y azúcar No, 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 no Peso 140 libras Peso 140 Si, peso 140 libras Se van a dar cuenta Que no sé Nunca he sido muy amante De todo eso Yo soy amante Por ejemplo Como de comer Un Un esquite Que es el El maíz Con crema Y queso Eso me encanta Me encanta Por ejemplo Como comer Pues carne Güey Pero de Gusguerías Casi no De gusguerías No, no sé mucho De estar comiendo Como paletas De hielo Y todo eso No Chocolates 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 Es muy raro Que yo como chocolates Lo que me fascina Es el café El café del Starbucks Me encanta Me fascina Por cierto Hubiera estado Riquísimo Un café del Starbucks ¿Verdad? Pero no Aquí no he visto Ningún Starbucks ¿Qué es cierto? Marta, besitos ¿No lo podemos Por Uber E? No Yo nunca Yo no sé hacer eso You know how to do Shit, Paloma Hello, Maria Shit Ya se molestó Con respirar Engordas No, y acuérdense Aparte Tenemos que hacer Tenemos que hacer Cosas Pues por nuestra parte Tenemos que hacer Por nuestra parte Tenemos que hacer Este Ejercicio Tenemos que tomar Mucha agua La verdad Tenemos que tomar Mucha agua Mira, por ejemplo Yo anoche Mira Aquí tengo Mira, estas son las cosas Que yo tomo Por ejemplo El kombucha Me encanta Me encanta el kombucha Es súper, súper bueno O sea, mira Estos son los líquidos Que yo tomo Como el kombucha Que tienes Estamos manejando El agua mineral Agua mineral Es súper bueno Para la piel Para el cuerpo El agua mineral Es súper, súper, súper Hidratante Estamos manejando Ay, shit Estamos manejando Pura agua Pura agua Y Más agua Es todo lo que tengo yo En mi Buró Puros líquidos Los líquidos Son buenísimos Kombucha Gerardito Claro Mi amor La kombucha Es súper, súper Riquísima Deliciosa Y esa kombucha Que agarré ahí Tiene este Tiene jengibre Tiene jengibre De ginger En inglés Es de jengibre Está súper rica Súper deliciosa Es muy, muy buena Para el cuerpo Y para todo Que hace muy bien Que hace muy bien Castillo Gracias Mi amor Gloriel Besitos Besitos Gloriel Es que chicos Los líquidos Son muy importantes Para hidratar el cuerpo Muy, muy, muy importante Es que Dice Aparte tu comprensión Ya es delgada Y hacer ejercicio No Es que no es que No es que mi comprensión Sea delgada Es que realmente Porque Si yo me descuido Yo subo chicos Si yo me descuido Yo subo Yo sé lo que yo les hablo Yo me tengo que cuidar mucho Y no es que me tenga Así como que cuidar mucho Y todo Ahorita estoy diciendo Lo de la Lo de la Yo uso faja Todo el tiempo Uso faja Este Porque Porque quiero hacer La cintura más chiquita Pero realmente Yo tiendo a subir También de peso Cuando yo salgo De vacaciones Y todo Cuando vamos con Dani De vacaciones Y todo Que duramos Cuatro, cinco días fuera Yo llego Yo llego Con seis, siete libras Encima Siempre Siempre, siempre, siempre Yo llego Mínimo cinco libras Yo llego arriba Siempre Por eso a mi Cuando yo salgo De vacaciones A mi me gusta Como que amarrarme La boca un poquito Porque sé Que voy a subir De peso En mis vacaciones Yo tiendo a subir Como cualquier persona Así de Así de rápido Vázquez No mi amor Ahorita pues no Ando de viaje Ahorita Ahorita ando de viaje Hola y bebesitos Isabel Ciprian Saludos Paloma y guía Dice Si, si Es que No, no es que Tien Porque yo tiento Engordar también Tienes que engordar Como cualquier persona Tendamos a engordar Yo también Yo también Ahorita me chique Como nueve tacos Anoche Wey me chique Como diez tacos De Del pastor Y de asada Y así Nos lo chingamos Los tacos Y llegamos Y recamos Como las peores A dormir Pero también por ahí Y leí todo Este Ay, Kenda No, estoy trabajando En sacar Al agarrar un P.O. Box Estoy trabajando en eso Cuando llegue la vega Me voy a poner para eso Quiero agarrar uno Pero este No No, Juanita ¿Cuál? Dormir, mi amor No No, a dormir No Ahorita no podemos dormir Jesse Yo como bastante Voy al gimnasio También con Trarita Claro, te voy al gimnasio Pati Ay, gracias Pati Pati Álvarez Gracias, mi amor Sí, pues Sí, son bastantes cosas Bastantes cosas Las que hago Para mantenerme Exactamente Ya ves que mi trabajo Pues Que uno baila Que ando caminando Que este y el otro Pues quieras o no Estoy haciendo este Pues ejercicio Soy Lina Saludos, mi amor Rafael 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 Abas Que sí, mi amor Claro La faja Haz de cuenta Que cuando yo la compré Este Me quedaba Me quedaba Pues me quedaba bien ¿Verdad? De hecho Tiene tres niveles La faja de broches Y todo Y cuando yo la compré Este Me la ponía En el primero Y después Este Ya como a los tres días La tuve que poner Hasta el último nivel Eso ya me quedaba bien Después como a la semana Le corté un pedazo Y después como a las dos semanas Le corté otro El caso es que ya le corté Tanto así a la faja Tanto así ya le corté a la faja De lo que he rebajado tallas No he bajado de peso Pero sí he rebajado tallas De mi cintura He rebajado tallas de mi cintura Pero yo sigo en el mismo peso 140 libras No he perdido peso No he perdido peso Estoy en el mismo peso Y todo Será porque por el ejercicio Y todo Pues estoy haciendo Un poquito más de músculo O cosas así Pero no he bajado de peso Estoy en el mismo peso Pero sí con Con El más chiquito de la cintura Porque la faja Para eso es Para bajar tallas Para rebajar tallas Entonces es muy Muy bueno usar faja Muy muy bueno Fíjate que no No voy tanto al baño Con toda el agua que tomo No voy tanto al baño No ¿Cómo compro mi libro Desde Venezuela mi amor? Este Por Amazon Por Amazon Se va a estar vendiendo el libro Primeramente Dios Ya que salga Pues le voy a decir Cuando va a salir Y todo ese pedo Pero este Por Amazon Lo vas a poder cobrar Si hay Amazon En Venezuela Que me imagino que sí Por ahí lo vas a poder comprar Donde quiera que haya Amazon Se va a poder conseguir El libro Por Amazon Pero la gente que está Aquí cerquita Si todos se quieren Este app Si quieren El libro así Personalizado y todo Vamos a trabajar en esto Para personalizarle el libro Y pueden mandárselo Desde Las Vegas Y Arca Besitos Rocío Si Tacuaro Hidalgo Besitos Los músculos Pesa más que la grasa Claro Yo la vez que me hice Conteo de grasa Y todo eso Coca-Cola Por la mineral Te felicito Mi amor Es lo mejor Que pudiste haber hecho Y fíjate que de repente Yo siempre chingo Una coca y todo Cuando ya tienes Esa dieta Vamos a llamarla dieta Este ya te puedes dar Tus lujos De repente te chingas Tu café De repente te chingas Tu coquita De repente Te comes un postre Y te sabe Mucho más delicioso El libro Mi amor El libro sale Más o menos A finales de marzo Principios de abril Finales de marzo Principios de abril ¿Qué número Uso de vestido Estoy usando Pequeño Bueno depende De la tela Pero regularmente Los vestidos Que yo uso Son stretch Este uso Pequeño Y en tallas No se en tallas Pero pienso Que debo de ser Un 5 o 6 Más o menos Hermosillo Teneba Besitos Mi amor Mi amor Contrarita Pero la estibia También es azúcar Al final Es lo mismo Eso de comprar Esos azúcares Que son Que Supuestamente Son azúcar Pero no son azúcar Y todas esas mamadas Eso es Mamadas Es peor Porque cuando es azúcar Natural El cuerpo sabe Cómo procesarlo Y cuando es azúcar Así que es Básicamente Por el hecho Por el humano Algún efecto Tiene que tener En tu cuerpo El sentido Como Te lo digo Por experiencia Claro güey Tiene azúcar Está como decir Ay voy a tomar Este coca Coca de dieta No mames También tiene azúcar Por favor Nalgas ¿Qué? ¿Pero nalgas De qué? O sea Nomás nos queremos Engañar la mente Güey O sea nos queremos Engañar la mente Que estamos tomando Coca de dieta O que estamos tomando Coca cero Por favor Porque sabe dulce Igual ¿Por qué sabe dulce? Tiene azúcar Nada más que no lo ponen Por favor Ajá Nada le consta Aparte ahí no tomas Coca muy bien Ajá Yo no Yo la verdad no Yo hasta ya el café Hasta el café Lo estoy tomando Este Sin azúcar Cuando yo me preparo Mi café en la casa Y todo Es sin azúcar La verdad Sin azúcar Porque igual Es la misma cosa Es la misma gata Nada más que revolcada Güey Es la misma gata Nada más que revolcada Yo he dejado Todas las azúcar Harinas Refinadas Muchos productos Industriales Que tienen mucho azúcar Luis Lulis Perdón Lulis Y yo Ya quiero que salga Ya quiero que salga El jueves También trabajamos Todo el día En la de las fotos Este Trabajamos todo el día En la foto Ya está la foto lista Nada más que pues Todo es un proceso Ahorita tenemos que elegir Las fotos Este ¿Por qué no te veo en Facebook? No sé mi amor Siempre me pongo allá Este Ah El libro de qué El libro de mi vida Mi amor El libro de mi vida Mi autobiografía Vaya Si es cierto Es mi autobiografía Es El libro está relacionado A lo que es mi vida Cosas que ha pasado Cosas que he vivido Experiencias No experiencias Tiene un poco de todo Va a tener un poco de todo Un poco de todo Este Un poco de todo ¿Cuántos llevas trabajando? Veinte años mi amor Tengo veinte años de carrera Tengo veinte años de dan la putería Tengo veinte años Inolvidables Que no me arrepiento De nada Como es Como este ¿Cómo se dice? ¿Cómo se habla? ¿Qué canta esa? La de mi vida ¿Esa? No, pero Pero el artista ¿Cómo se llama? Ahí se me fue el nombre No ¿Esa no sé? Isabel No, 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 no Era la April Has de ser muy mujer Claro April tengo show Pero hasta las doce de la noche Once y media Doce de la noche Ahorita ya en veinte minutos Me voy a meter a bañar Así es que los voy a dejar Chicos Porque ya me voy a meter a bañar Voy a lavar el pedorro Porque tiene que estar No sé por qué Presiento que esta noche Se lo voy a casar No sé por qué Lo estoy presintiendo Que esta noche Anoche, güey Con decirte que Ni tiempo tuvimos De aunque sea ver el menú, güey Que había en el restaurante Ni tiempo Por favor Seguramente no tuviste No seas perro No soporta ¿Se da panzón? No soporta El panzón este Ay, no me ahorita Mi hermana Si eres de las primeras Bueno Tengo que ver el menú Para ver si ¿Está bien el amor De mi vida por acá? Yo ando viendo Ya Hay que ver Que esta mal puesta Ah, yo soy desastre Yo no ando viendo Bien que esta bonito Yo no, yo no Mi amor Yo nací para Para entregar mi corazón Al prójimo Qué bonita Yo nací para eso Para entregar mi corazón Yo tengo Tengo un corazón De condominio Quiero tener Así como los Como los marineros Quiero tener un amor En cada puerto Y el gordo dice Ay, bien molesto Se molesta No, no se molesta Ella Yo ando buscando el amor Y ella anda buscando Las contrataciones Hermano, yo voy al trabajo Yo para amor Yo no estoy ahorita Yo ando viendo A ver quién da más Oíste en la Pancho Ay, claro ¿Verdad se cuenta Que casi casi que es su WhatsApp? ¿Quién da más por la flaca? ¿Quién da más por la flaca? Y todo Pero ya cuando se trata De así como que Algo de intimidad Ay, qué hermosa es Paloma Le digo Contrata a la hermana Le digo ¿Es de tu cumpleaños? No, sí De verdad Mi señora Le digo Claro Y acá Le digo Es muy profesional Mira, ya anda Mira qué cuerpazo tiene Ay, sí La quiero Para mi cumpleaños Y yo decía Y usted la estaba vendiendo Estupida Qué horror ¿Están escuchando eso? Hermana, yo soy de esas Y eso lo aprendí a la Cristina Yo, yo es dinero, hermana Deja que pierda Todas las ochenta libros Que tengo encima Es que ella me quiere vender Me vende el dos por uno Porque de repente Las chicas me quieren de hombre Soy una ilusión vestida de mujer Pero me quieren en la cama de hombre O sea, no mames Si le vas a hacer algo Son capaces hasta de Pati, sí Comprar tu basura ¿Te animarías a venderte? Yo no Pero la guía sí me vende Te lo juro, güey Que yo no me vendo La verdad Yo no me vendo No me gustan las cosas Cada quien con sus cosas Y cada quien con su vida Y cada quien con sus aventuras Y cada quien con sus necesidades monetarias Pero la verdad Este Yo no me vendo No me gusta No me atrae Si hay un tipo que me sabe Que me diga Pues está Como estás Un sugar Pues porque no lo aceptamos Si me gusta Y todo Pero por compromiso Yo no lo hago Por dinero Yo no lo hago La verdad Pero esta perra Es capaz de venderme Si yo me entere Ya cuando termina el servicio Y todo Decir Hermana Toma Te tocaron 100 Y yo ¿Y esto de qué? Lo hicimos la Dayana Que es más viva que yo ¿Qué es eso? Pues me vende la perra Salma Jayer Esto Ay Ramses Por favor Yo te amo De dos formas Estoy confundido Pues no te confundas Mija Soy un hombre Pero me gusta la panocha Sin confusiones Mi amor Sin confusiones Ahorita te 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 ¿Cómo se dice? Te aclaro tu mente Ay no Pero ¿Por qué se confunden? Pues yo soy hombre Soy hombre al final del día Pero pues me maquillo Para trabajar Me maquillo Para exponer mi talento Ay al puto Cálmate Este Para trabajar Para sacar dinero Para llevar este Pues comida a mi mesa Pagar mi renta Ayudar a mi familia Este Viajar Hacer todo eso Y ya está Pero al final del día Pues soy mariquita Soy mariquita Pate Aclárale Claro Besos aparte De mi esposo Juan De mi esposo José Jessy Ay ¿Tu esposo se llama José? Saludos para José Ay José Déjame fingir la voz Sí Ay no Ay la ep Mi amor Tú besas hasta un sapo Güey No mames Hasta un sapo Ando besando Ay sí Sabas Estoy loca Estoy loca Para la binga Lleguito Tus padres Sí Mis padres Sí Mis abuelitos Ya no Pero mis padres Sí Ok chicos Los voy a dejar Ya son las 42 Casi van a ser las 45 Tengo este Como 5 minutos Para ir al baño Tengo como 10 minutos Para lavarme El pedorro Y ponerme en sintonía Pate ¿Qué eras son bebé? Exactamente Pues hablando de todo un poco Para pasarla bien Para invitarles nuevamente A que vayan a Yakima mañana Si están por ahí cerrita de Yakima Washington Nos vemos mañana en la casa del Corral de la Vaca Este mañana en Yakima Washington Así es que les mando Así es que les mando un besote Y gracias por conectarse Por este medio De Este de Pues de Instagram Así es que nos vemos mañana ¿Cuál es mi face? Mi face mi amor es Paloma Macari Todas mis redes sociales Es Paloma Macari Paloma Macari Así como está escrito Aquí en mi Instagram Así están todas mis redes sociales Facebook Tengo Facebook Tengo Este YouTube Tengo mi canal de YouTube Donde subo todos mis shows Todo 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 lo que puedo grabar Ahí los subo Todos mis videos de maquillaje Todo todo Para que los quieran volver a ver Ahí están en YouTube O si no También este Pues tengo TikTok Que regularmente en TikTok Grabo todo mi show En vivo y a todo color Pero ahorita no puedo Porque no tengo Una persona que nos asista Para esos detallitos Así es que les mando un beso Y nos vemos al ratito En Queens Bar En Salem, Oregon Estamos en Salem, Oregon Así es que nos vemos En punto de las Once y media de la noche Para el show Para el desmadre Y estamos El Jenny Rivera Y Marisela Que más bien parece Lupillo Y el Buki Pero no hay pedo Wey El caso es divertirnos Pasarla bien Así es que nos vemos En un ratito más En Facebook Besos En tu pedorro Que lo lavas Cochinote Y el Buki No hay pedo No hay pedo No hay pedo No hay pedo